Música Qué bonito es el primer, esta noche de la estrella Qué bonito es el primer, esta noche de la estrella Se ve con el escandal, las manos de esta estrella Y viniendo por amor, esta noche de la estrella Música Dale la luna y el sol, dale la luna y la estrella Dale la luna y el sol Dale la luna y la estrella Llegaré el pensador Levantó su tren a bella El pensador de mi amor La luna y la estrella Música